Recuerden utilizar el mejor código de creador, X de Slayer60X Que onda amigos de Youtube, soy Slayer60 y sean bienvenidos a la guía de desafíos misiones de buena onda parte número 7 Vamos a hacerlos extremadamente fácil y rápido así que dejen un like, dejen un comentario Han estado saliendo muchos desafíos y sin más los vamos a hacer muy fácil y rápido Desafío número 1, estos desafíos son por fases, fase 1 de 4, establece conexión con el dispositivo Ahora les recomiendo que vayan exactamente a la ubicación que les estoy mostrando Sin embargo en cada desafío les voy a dejar aquí el mapa de las ubicaciones en donde pueden establecer la conexión con el dispositivo En este caso yo vine directamente a esta zona, simplemente está el holograma, pasamos encima Y esto nos desbloquea la siguiente fase, fase 2 de 4, consigue los registros del despegue de la fundación en el santuario Así es, tenemos que ir exactamente a la zona del santuario, aquí se las estoy mostrando Y simplemente tenemos que conseguir dos registros que vamos a encontrar en esta zona Ahora para estos desafíos siempre les recomiendo que estén al pendiente sobre todo del mapa a la derecha arriba Ya que en el mapa tenemos estos signos de admiración que normalmente nos van diciendo las ubicaciones de lo que serían esos registros También obviamente pues viendo esta guía vayan a estas ubicaciones y listo Aquí está el primero y el segundo lo encontramos justamente al norte del santuario Pero un buen tip es chequen su mapa porque ahí siempre está el signo de admiración y de alguna manera así se pueden guiar Como vemos aquí está el segundo registro y esto nos desbloquea la siguiente fase Fase 3 de 4, informa a la fundación en monumento monumental Así que simplemente tenemos que ir a esta zona de monumento monumental que está muy cercana Está justamente al este de la zona del santuario Todo esto puede ser en una sola partida o puede ser en distintas partidas Si los llegan a eliminar no se preocupen simplemente les voy a ir registrando en la fase en la que están Llegando aquí al monumento monumental ya nos desbloquea el desafío Y finalmente tenemos la fase 4 de 4, encuentra una pista sobre el paradeo de la fundación Y aquí mismo la tenemos, simplemente interactuamos con lo que es el casco de la fundación Y listo estaríamos completando todo el primer desafío extremadamente fácil y rápido Desafío número 2, nuevamente un desafío por fases Fase 1 de 3 establece conexión con el dispositivo Les repito, les recomiendo que vayan a estas ubicaciones que yo les estoy mostrando aquí en el mapa Sin embargo aquí les dejo las 3 distintas ubicaciones en las que podemos establecer la conexión con el dispositivo Ahora una vez llegando nuevamente tenemos lo que es este holograma Simplemente pasamos encima de él y nos desbloquea la siguiente fase Fase 2 de 3 encuentra a el visitante Así es muchachos, ahora el visitante lo vamos a encontrar aquí muy cercano directamente de esta zona Nuevamente puede ser en una sola partida, puede ser en distintas De hecho mi recomendación es jugar la lista de juego escuadrones sin completar Para no molestar a nuestro equipo ya que casi no hay gente aquí haciendo desafíos Recogemos la pista y esto nos desbloquea la siguiente fase Fase 2 de 3 obtén las grabaciones de las cámaras de seguridad En cañón brotante, un total de 3 Ahora nuevamente mi recomendación está al pendiente sobre todo del mapa a la derecha arriba Ya que ahí están los signos de admiración Sin embargo si están viendo esta guía no se compliquen Simplemente vayan a estas ubicaciones las mismitas que les estoy mostrando Aquí como vemos está la primera grabación de seguridad Interactuamos con ella y nos va desbloqueando Son un total de 3 y están muy cercanas entre ellas Muchachos aquí en cañón condominio en realidad está muy sencillo Y les repito una buena lista de juego para esos desafíos Es escuadrones porque de alguna manera no están haciendo desafíos Y probablemente en estas zonas no haya gente Directamente aquí está la segunda y finalmente la tercera y última cámara de seguridad La vamos a encontrar en la entrada de cañón condominio Extremadamente sencillo el desafío sobre todo cuando estamos en la mejor lista de juego Que sería escuadrones a mi punto de vista Sin completar para que no haya gente aquí molestando Si lo intentan hacer en solitario puede que haya mucha gente aquí intentando hacer los desafíos Así que simplemente entren y como vemos está la tercera y última Esto nos desbloquea en su totalidad este segundo desafío Extremadamente fácil y rápido Desafío número 3 Fase 1 de 4 Establece conexión con el dispositivo Les recomiendo ir justamente aquí al sur de Cavernades Control Nuevamente les pongo el mapa de las ubicaciones En donde podemos ir directamente a establecer la conexión con el dispositivo Sin embargo les recomiendo esta entrada directamente de Cavernades Control Aquí ya nos desbloquea la siguiente fase Fase 2 de 4 Baila en la pista de baile principal en Cavernades Control durante 5 segundos Les recomiendo directamente que hayan caído en esta zona Porque aquí ya tenemos el acceso directo a Cavernades Control Y simplemente tenemos que ir a la pista de baile principal Que es esta que podemos encontrar aquí en medio de Cavernades Control Aquí realizamos cualquier gesto de baile durante 5 segundos Y nos desbloquea el desafío Extremadamente sencillo este desafío De aquí nos vamos Siguiente fase Fase 3 de 4 Recupera salud u obtener escudo destruyendo barriles de sorbete en Cavernades Control Un total de 30 Ahora hay distintos barriles de sorbete aquí en Cavernades Control De hecho yo recomiendo ir directamente a esta zona Ya que aquí hay distintos Hay una buena cantidad Y simplemente con 30 nos va a estar contando Es decir un total de 3 barriles Y esto nos desbloquea la siguiente fase Fase 4 de 4 Encuentra una pista sobre el paradero de la imaginada Ahora esta pista la vamos a encontrar específicamente en esta ubicación Que les voy a mostrar aquí mismo todo en Cavernades Control En realidad como ven estos desafíos normalmente se pueden hacer en una sola partida Si los llegan a eliminar simplemente entra en otra partida y listo Como vemos ahí desbloqueamos este desafío Tercer desafío Extremadamente fácil y rápido Todo lo hicimos en Cavernades Control Desafío número 4 Fase 1 de 4 Establece conexión con el dispositivo Nuevamente Les recomiendo que vayan a esta ubicación que les estoy mostrando Sin embargo aquí está el mapa de todas las ubicaciones En donde se pueden dirigir directamente Para establecer la conexión con el dispositivo Nuevamente simplemente es el holograma Caemos De hecho yo recomiendo caer directamente desde el autobús Y nos desbloquea la siguiente fase Fase 2 de 4 Habla con Sven El centinela de los 7 Ahora Sven directamente Está en esta zona Aquí vamos a encontrar siempre este NPC Y simplemente es un NPC con el que tenemos que interactuar Puede ser en una sola partida Puede ser en distintas partidas muchachos Si es que los llegan a eliminar Mi recomendación es simplemente incluso si encuentran un carro Para dirigirnos bastante fácil y rápido Ahora Sven está justo en esta zona De hecho siempre cuando van llegando Está ese simbolito de lo que sea como una especie de chat Aquí lo tenemos Hablamos con él Y listo Nos desbloquea La siguiente fase Que sería fase 3 de 4 Habla con Svenja La centinela de los 7 Que directamente Svenja Está en esta ubicación Prácticamente del otro lado del mapa Como estaba del otro lado del mapa Yo simplemente me salí Volví a entrar en otra partida Para más fácil y rápido directamente desde el autobús Pero puede ser en una sola partida O en distintas Aquí nuevamente lo que tenemos que hacer es simplemente hablar con esta NPC Y nos desbloquea la siguiente fase Fase 4 de 4 Encuentra una pista sobre el paradero de la orden Ahora esta pista directamente la vamos a encontrar en esta ubicación Que les estoy mostrando Y de aquí simplemente se pueden dirigir O bien puede ser en otra partida El chiste simplemente es llegar Hacia esta zona que les acabo de mostrar Y prácticamente es en donde encontraremos la pista sobre el paradero de la orden En realidad a mi por ejemplo casi no me salieron enemigos Porque todo lo hice en escuadrones Y llegando aquí en Laguna Fortuna Vamos a encontrar lo que sería la pista Simplemente hay que interactuar con esta pista Como vemos con el botón de acción Y listo Completamos ahora si Este cuarto desafío Extremadamente fácil y rápido En un par de minutos con esta guía Van a poder realizar todos los desafíos Así que quiero que en este momento Se suscriban al canal Si aún no están suscritos Síganme en las redes sociales Me encuentran como Disley Resenta en todos lados Facebook, Twitter, Instagram Esta fue la guía de desafíos Misiones de buena onda Parte número 7 Recuerden que aquí en el canal Se suben las mejores guías de desafíos Antes que nadie Y de la mejor manera explicada Así que dejen un like Dejen un comentario Y nos vemos Hasta la próxima Y gracias